Hoy recordamos los 25 años que ha cumplido en 2014 la Organización Nacional de Trasplantes. En España las donaciones siguen aumentando. Informe semanal siguió el proceso, en tiempo real, de un trasplante de órganos. ONT, buenas tardes. ¿Tenéis donante? Varón, 58 años, cero positivo. Donante hepático y pulmonar y renal. Una persona fallece y en pocos minutos decenas de profesionales suman esfuerzos para que esa muerte pueda salvar otras vidas. Pregúntame al hepático que cuánto van a tardar con el tema de la ambulancia. Mientras una vida se para, en otro lugar el tiempo se acelera. Es una carrera contrarreloj para hacer posible ese acto maravilloso de dar vida a otras personas. Acabamos de terminar una extracción. Ha sido un poco compleja. Inicialmente eran unos pulmones bastante buenos. Llegué llorando, atacada, nerviosa. La verdad es que hay personas maravillosas aquí que te tranquilizan. Y me he ido tranquilizando y aquí estoy esperando. ¿Hola? Sí, ¿Hola? ¿Es un marido? ¿Sí? ¿Sí? Es un momento de sentimientos encontrados. De un dolor que dará paso al consuelo de saber que otras personas seguirán viviendo gracias a ese bello gesto. Yo voy a estar muy agradecida de llevar a una persona que no está en esta vida, pero que está dentro de mí y que voy a seguir viviendo gracias a él. Cuando se crea la Organización Nacional de Trasplantes, en 1989, España estaba por debajo de la media europea, con 550 donantes. El trasplante de riñón era la cirugía más frecuente. Era vital organizar un sistema para atender los nuevos trasplantes de hígado, corazón o páncreas que se realizaban por todo el país. 25 años después, las personas que aceptaron aquel desafío siguen al frente de la organización. España es hoy el primer país del mundo en donación y trasplantes. Hemos aportado algo que hoy todo el mundo acepta, pero que entonces era muy difícil de definir. La donación de órganos es el resultado de una solidaridad, de un gesto altruista, pero es necesario organizarlo muy bien, es necesario profesionalizarlo. Es necesario que la familia que va a donar esos órganos haya una persona, un médico, un coordinador muy bien entrenado, que le diga las palabras justas en el momento adecuado, que organice todo el proceso y que sea, sobre todo, muy profesional. Este es uno de los 181 hospitales autorizados para la donación de órganos. En la actualidad, el número de donantes se ha triplicado. Informe semanal ha podido seguir, de principio a fin, todo lo que supone el proceso de un trasplante. La carga profesional y emocional que esconde una decisión como esta. Nosotras en el momento ese del duelo tan tremendo que hay de ver una familia que está sufriendo porque ha perdido un ser querido, lo que tenemos es que cambiar el chip en ese momento y decir, bueno, ¿cuántas vidas vamos a salvar? O sea, realmente esta persona ha fallecido, ya no es válida, o sea, no se puede hacer nada, se ha hecho todo lo posible, pero después de la muerte va a seguir habiendo vida, que es lo más maravilloso que pueda haber. Mientras un hospital analiza los órganos para la extracción, otro se prepara para el implante. El protocolo selecciona al enfermo que más lo necesita y que puede ser más compatible con el perfil del donante. Llega el momento de la llamada, esa que las personas en lista de espera aguardan cada día, cada minuto, pero que siempre coge desprevenido. Estoy nervioso, muy nervioso y con miedo, precaución, porque es un momento importante, sobre todo el saber si va a poder ser o no va a poder ser el trasplante, pues te preocupa. Los que hemos venido y quieras que no, el irnos sin nada, pues es otra vez la espera, la angustia. Y es angustioso, es un momento que no se lo deseo a nadie. ¿Te quema mucho verle...? Estoy tranquila. José lleva un año esperando un trasplante de pulmón y es la primera vez que le avisan. La esperanza, la ansiedad y el miedo se suman a la incertidumbre de no saber aún si los pulmones que necesita serán válidos o si tendrá que alargar la espera. Ahora voy a avisar a la planta esta para decirle que no son válidos y al homólogo que está esperando para eso. Bueno, ha sido un ensayo, ¿vale? Ya sé lo que me... lo que me espera. Pero bueno, ya sabes que estás ahí. Sí, sí. No pagas esa carita, Natalia, cariño. Vale. Vamos. Ahora. El momento más delicado es el momento que tú llamas al paciente, que le explicas, que le llenas de esperanzas, pero también le echas el jarro de agua fría diciéndole que es posible y que, como ellos ya saben y ya se lo ha explicado en la primera entrevista que tienen con nosotros, el órgano no sea válido y que se tengan que volver a su casa con las manos vacías. De hecho, siempre les decimos, no cojáis nada ni el cepillo de dientes. La decepción de volver a casa, el drama de una espera que se hace interminable, no borran la esperanza de encontrar el donante adecuado. Medio millón de personas han salvado o mejorado su calidad de vida gracias a las donaciones. Solo el año pasado los trasplantes de pulmón aumentaron un 20%. Más del 90% de esas personas que están en lista de espera van a conseguir un trasplante, lo van a conseguir en un tiempo bastante pequeño. Nosotros en estos momentos, pues el tiempo medio de espera para un corazón está entre dos y tres meses o para un hígado está en cuatro, que naturalmente hay personas que van a tardar mucho más en conseguirlo. Pero, insisto, yo creo que el mensaje que hay que mandar es un mensaje de esperanza porque toda la sociedad española va a hacer todo lo posible para que realmente ellos vayan a conseguir curarse de su enfermedad gracias a la donación de los otros. Bárbara llevaba tres años esperando un doble trasplante de pulmón. La primera vez que le avisaron, los órganos no eran válidos. En otra ocasión había un paciente que los necesitaba con más urgencia. Pero esta vez viene más esperanzada que nunca. Me sentí cansada, agobiada, ya no tenía ganas de vivir. Y a la gente que me están viendo, le digo que saquen fuerza y sigan adelante, que verás cómo lo van a lograr, cómo lo estoy logrando yo. Bárbara. Sí, hola. Esos manios. ¿Sí? ¿Eh? ¿Así? Sí, claro. Primero mires así con esa cabeza. Oye, van a venir ahora a ponerte la medicación todo y nos vamos a ir para el quirófano en cuanto venga el celador. El tiempo es primordial. Mientras Bárbara es conducida al quirófano, el equipo que ha realizado la extracción llega al hospital con los pulmones que van a ser implantados. En un año, este equipo de cirujanos realiza una media de 100 trasplantes de corazón y pulmón. Del momento en que se sacan los órganos hasta que se colocan nuevamente en el paciente, tenemos un máximo entre 8 y 10 horas como máximo para el pulmón. Otros órganos como el riñón y el corazón y el hígado, pues tienen tiempos un poco diferentes. El corazón quiere que menos tiempo de isquemia tiene, o tiempo sin relegación, son 4 o 5 horas. El hígado tiene más alrededor de las 8 y el riñón ya es, tolera bastante bien la isquemia y va a aguantar hasta 24. Bueno, suerte. Vale, hasta luego. Es muy fuerte, es quitarte tus pulmones y ponerte otros pulmones, es muy doloroso. Me pondrá morfina y etcétera. Me tendrán dormida durante unos días, cuando me despierto tengo que respirar bastante fuerte para hacerme con unos otros pulmones. Y nada. Si este pulmón funciona correctamente nos va a permitir hacer el otro trasplante sin necesidad de soporte circulatorio. Si necesitáramos soporte circulatorio, el riesgo de sangrado y de complicaciones posquirúrgicas es mayor. Es un pulmón que está frío, que está insuido. Y conviene que el truco de sangre vaya lentamente entrando. Veis que es pálido y poco a poco se va sonrosando con como le va a entrar la sangre y se va respondiendo. Estos pulmones tienen muy buenos queridos. Es algo muy llamativo que una familia que está asumida en el dolor por la muerte de un ser querido done los órganos de ese ser para darle una oportunidad a otra persona. Eso es muy, muy, muy llamativo y de hecho es un acto de bondad. El acto de generosidad que implica la donación comienza cuando los médicos tienen que comunicar la mala noticia. Su cerebro tiene unas lesiones irreversibles que indican que no va a poder estar con nosotros. Nada es tan doloroso como el vacío que acompaña ese momento de pérdida. Ni tan delicado como explicar a la familia que esa muerte, ya irreparable, puede salvar otras vidas. ¿Conocéis exactamente lo que es la donación, lo que ello implica? Sí, yo sé que ayuda a gente. Estos órganos se mantienen artificialmente. Es decir, todavía pueden ser útiles para personas que lo necesitan. Sí. La Organización Nacional de Trasplantes lleva años preparando al personal médico para enfrentarse a esta situación crítica. Los médicos deben ponerse en el lugar de los familiares para comprender sus emociones y acompañarles en el inicio del duelo. La clave es el respeto, la empatía, ejercer la voluntad de ponerse en el lugar del otro para captar lo que vive y lo que supone para él esa muerte. Y la autenticidad, ser congruente, el profesional entre lo que siente y lo que comunica. Ni la persona que recibe los órganos ni la familia que los ha donado llegarán a conocerse. El vacío que acompaña la pérdida de un ser querido se llenará con la generosidad de quienes han hecho posible ese regalo de vida y con la gratitud de quienes lo han recibido. Y las normas de aquí. ¿Nos vas preguntando cualquier duda que tengas? Sí, estoy un poco emocionada. Bueno. Tranquila. Tranquila. Estoy un poco emocionada. En los codos, si no, relájate. Tenía ganas de llorar, pero no. Ahora es normal. Y al día, ¿eh? Claro. Cuando salen bien, la verdad que, por supuesto, me acuerdo muchísimo de la familia de los donantes, pero me acuerdo muchísimo de todas las vidas que voy a salvar y es una gran satisfacción. El poder ver salir a una persona que se trasplanta, que estaba mal y hace un día, hace 24 horas, me la encontré en el pasillo, se abrazó, que mira qué bien estoy, que soy capaz de conducir, que hago la comida para mis hijos, que voy con mis amigas a tomarme un café, a la café de par. Es que eso es. Que te llena todo. ¿Te ha pasado lo peor ahora? Sí, ahora la peluquería. Que venga aquí, porque esto... Lo que le han dicho ahora es que tiene que, como un crío cuando empieza a caminar, aprender a respirar. Le doy gracias a esa persona, pero lo ha aceptado como si fuera mío. Y me siento feliz. Querían de donar más gente estas cosas porque por una vida me han dado la mía. Y aquí estoy. Historias como esta se repiten día tras día, con multitud de personas volcadas en devolver la ilusión a muchas familias como esta. Todo sucede en unas pocas horas, en uno de los mayores actos solidarios para hacer de esa carrera contra el tiempo un viaje hacia la vida. Es un momento de sentimientos encontrados. De un dolor que dará paso al consuelo de saber que otras personas seguirán viviendo gracias a ese bello gesto. Yo voy a estar muy agradecida de llevar a una persona que no está en esta vida, pero que está dentro de mí y que voy a seguir viviendo gracias a él. Cuando se crea la Organización Nacional de Trasplantes, en 1989, España estaba por debajo de la media europea, con 550 donantes. El trasplante de riñón era la cirugía más frecuente. Era vital organizar un sistema para atender los nuevos trasplantes de hígado, corazón o páncreas que se realizaban por todo el país. 25 años de esplante para hacer posible ese acto maravilloso de dar vida a otras personas. Acabamos de terminar una extracción. Ha sido un poco compleja. Inicialmente eran unos pulmones bastante buenos. Llegué llorando, atacada, nerviosa. La verdad es que hay personas maravillosas aquí que te tranquilizan. Y me he ido tranquilizando y aquí estoy esperando. ¿Barra? Sí, ¿Barra? ¿Barón? 58 años. Cero positivo. Donante hepático y pulmonar y renal. Una persona fallece y en pocos minutos decenas de profesionales suman esfuerzos para que esa muerte pueda salvar otras vidas. Pregúntame al hepático que cuánto van a tardar con el tema de la ambulancia. Mientras una vida se para, en otro lugar el tiempo se acelera. Es una carrera contrarrelajante. Hoy recordamos los 25 años que ha cumplido en 2014 la Organización Nacional de Trasplantes. En España las donaciones siguen aumentando. Informe semanal siguió el proceso, en tiempo real, de un trasplante de órganos. ONT, buenas tardes. ¿Tenéis donante? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!